El Orense Club de Fútbol empieza a perder fuelle todavía en la primera vuelta. Los pontinos solo han ganado uno de sus siete últimos partidos y siguen bajando peldaños en la clasificación. Ayer el que se llevó los puntos del campo de Ocouto fue el Boiro. Los coruñeses fueron mejores, demostraron el nivel que se les presume y ganaron al final. Lo hicieron con un centro que no supo defender la zaga pontina y que Marco Remeseiro cabeceó inapelable al fondo de la red.